La mañana antes de morir, Paul Walker desayunó con su madre Cheryl y su hija Meadow. Conversaban sobre las fiestas, el árbol de Navidad, entre otros temas cuando Walker recibió un mensaje de texto y dijo Dios mío, debo estar en otro lugar. Esa fue la última vez que Cheryl y Meadow lo vieron con vida. Era la mañana del 30 de noviembre del 2013 cuando Walker recordó que debía asistir a un show de automóviles caritativo para la organización Reachout Worldwide. Horas después, al salir del evento, el actor de 40 años murió junto al conductor Roger Rodas a bordo de un Porsche Carrera GT que tras un choque explotó. Lo recuerdo sobre los últimos instantes que la madre de Paul Walker lo vio con vida los cuenta ella misma en el documental Yo soy Paul Walker y Ampajulo Alquerque. Cuyo estreno está previsto para el próximo 11 de agosto del 2018 en Estados Unidos. La dirección del filme está a cargo de Adrián Buitenwes quien ya estuvo detrás de cámaras para el documental Yo soy Adler Herr 2017. El primer adelanto del filme se difundió en YouTube el pasado 26 de julio del 2018. En él participan familiares, amigos y directores que tuvieron la oportunidad del trabajar con el actor de Rápidos y Furiosos. Sus allegados cuentan que desde niño a Walker le gustaba la velocidad, pero también lo describen como una persona que prefería dar antes que recibir. Recuerdan que una de las prioridades del actor era su hija Meadow, ahora de 19 años. Según la revista People, la madre de Walker asegura creer que muchas personas piensan, solo era un actor de películas que murió en un accidente de tránsito, pero él era mucho más que eso. Eso era solo una parte de quien era. Él era un hombre maravilloso. Este filme, asegura la revista, es una manera que encontraron los familiares de mantener viva la memoria de Walker a los casi 5 años de su muerte. Este 12 de septiembre del 2018, día del cumpleaños del actor, la familia irá a Huntington Beach, uno de los lugares preferidos de Walker, y arrojarán girasoles en el océano mientras cuentan sus recuerdos favoritos.